Ay, panfleta, ándale panfleta, ya nos tenemos que ir a la de esta familia Ay, pendejo Los morros que andaban ahí de... Panfleta, ¿por qué estás vestida así? ¿Vestida cómo? Como microbucero ¿Qué le pasa, ma? ¿Por qué hablas así? ¿Hablar cómo o qué? ¿Como microbucero? Si no, no me conoceremos, no sé, güey ¿Por qué me agarraste los rosarios del carro? ¿Por qué? Dios siempre a la mano conmigo Bueno, vámonos, pero pon una roda, no Panfleta Una rola Panfleta, ¿por qué te doy dos relojes de tu papá? Pues mínimo me dejó algo del viejón que se fue por cigarros Mínimo me dejó los relojes Las dedos ni tienen pila, pero se ven bien Primero quisiste ser emo, panfleta Esa etapa no me la recuerde Ahora esta es tu nueva, tú Esta siempre se oyó, nada más que tenía una cortina de humo Panfleta, ¿por qué traes dos gorras? Ah, pinche juzgona Pon música, mijita ¡Chócale! Panfleta, ¿qué es esa música? Entendí, panfleta, ¿por qué estás así? ¿Por qué te acaban de salir tres pelitos de bigote? Son cuatro, no tres Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá